¡Revancha! ¡Revancha! ¡Cero dos! ¡Mucha atención para el sorteo de revancha! Las primeras cinco balotas son... Treinta y uno, tres, uno, tres, cero, tres, diecinueve, uno, nueve, quince, uno, cinco, catorce, uno, cuatro. Y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado, la número siete, cero, siete. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Balota Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Balota Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.